Hola, ¿cómo están? Soy Silvia y les quiero platicar del Lightweight X39, que es, este, bueno, Lightweight es una compañía que ya tiene mucho en el mercado y está en más de 70 países. Tiene diferentes productos de parches que te ayudan a sentirte mejor. El que yo compré es el Lightweight X39 y es el que te recomiendo porque este te ayuda en todo general. Generalmente te ayuda en todo, en sentirte más joven, te va a ayudar a que no tengas dolor, a que te veas más joven. Cómo funciona es fototerapia para tu cuerpo y lo que va a ayudarte es a que no tengas dolor y a que tu cuerpo produzca las células madres de nuevo. A cierta edad dejamos de producir las células madres y este cuerpo, estas paches con tecnología te van a ayudar a que tú, con fototerapia, te van a ayudar a que tu cuerpo produzca a través de las células madres. Entonces, te va a quitar dolores, te vas a ser más joven, te va a ayudar a generar más cabello si no tienes cabello. Entonces, nada más, este, para que lo chequen, vas a ver resultados en tres a cuatro semanas. De preferencia, es mejor ocuparlos 12 semanas. Yo voy a empezar a ocuparlos a partir de mañana. Les voy a mostrar cómo funcionan bien en esta cajita y no los puedes tener cerca de ti porque se activan con tu calor de tu cuerpo. Entonces, por eso los tengo retirados. Lo ideal es que te lo pongas en la parte del cuello o a partito, abajito del ombligo para las mujeres también nos ayuda mucho. Si tienes dolores, lo puedes ocupar en la parte donde tienes dolor en tu cuerpo y te va a ayudar. Si nada más, por ejemplo, quieres sentirte mejor o mejorar tu salud, te lo puedes poner en la parte de tu cuello donde tenemos aquí una ruedita. O bien también te lo puedes poner en la parte de abajo del ombligo. La verdad, chica, está muy padre. Te recomiendo que lo ocupe. Si tienes dolor, dicen que lo puedes ocupar en donde tienes el dolor. Pero si tienes migraña, lo puedes ocupar aquí, en la parte derecha o en la mitad de la cabeza. Si tienes mucho dolor en tu cuerpo, lo puedes poner. Y si sientes más, esto lo que va a hacer es que vas a sentir un poquito más de dolor. Si lo puedes aguantar, te lo dejas. Tomas agua. Si no lo puedes aguantar, te lo quitas. Pero lo importante es que tomar mucha agua para que tu cuerpo se esté desintoxicando. Entonces es súper importante que lo chequen. Hay diferentes parches, como te digo, hay unos que sirven para quitarte el estrés. Y hay diferentes parches. Pero todo esto te va a ayudar. Son todos estos, para que vean. Pero el más importante es el X39, ¿ok? El X39, si te lo pones, te vas a sentir muy bien. Tienen garantía de que vas a ver resultados en 90 días. Entonces es súper importante que empiecen a ocuparlos. Yo voy a ocuparlos a partir de mañana. También los compré para mi papá porque me ayuda también a mejorar la vista. Entonces la verdad que está muy padre. Dicen también, por ejemplo, he estado leyendo muchos beneficios. Hay gente que, por ejemplo, hace deporte. Y lo ocupa, ya ves que normalmente cuando haces deporte tu cuerpo se cansa. Y eso te va a ayudar a que tu cuerpo se regenere más rápido. Para que no estés tan cansado ni tan adolorido después de hacer ejercicio. Si te interesa, dime para mandarte un mensajito. Y explicarte un poquito más cómo lo puedes adquirir. Estamos en más de 70 países. Yo voy a empezar a ocuparlos mañana. Y voy a ponerles los resultados para que ustedes vayan viendo. Los resultados en base a mí. Pero está muy padre. Él le dio muy buenos beneficios de esto. Ya sabes, mi nombre es Silvia. Mándame un mensajito por aquí. O bien entra a lightweightx39-bilchis. ¿Ok? Para que puedas ayudarte yo en cómo usarlos y todo. Que estés bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!